A veces en el auto escucha música tan mala que al frenar en los semáforos bajo el volumen. Mirá, bueno, ahí ya nos vamos metiendo en nuestro tema, en la música. Por ejemplo. No, bueno, y los hits. Los hits yo los escucho porque están en la radio y los dejo estar y, digamos, entiendo y trato de entender porque es un hit. Claro, ¿cuáles son los temas que están sonando ahora fuerte en la radio y que podrían llegar a incomodar a los compañeros del semáforo de Nazareno? Bueno, hay varios y sé que Nasa seguro también los tiene ahí. Sí, o sea, de hecho una vez nos llevó a Tequila y escuchamos el Rookie a todo volumen y no sé si a él, digamos, abro comillas, jacta del Rookie, cierro comillas. Yo creo que no. No, el Rookie, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto acá? ¿El Rookie? Claro que sí. ¿Ok? No, el Rookie sí. Pero me gusta que lo defiendas. Tal vez escucho la bicicleta esa de Shakira y es una, no me gusta, yo entiendo que está mal, pero escucho, lo escucho y le pasan dos, tres veces, ya te la prendes, escucho a ver qué dice, ya pasó. ¿Cuántos repites le metiste a Despacito? No, 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 le dejo bien librado a la radio y al destino, no, 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 alguna vez que no. No es que entras a Spotify y ponés rombay, radio de rombay, radio del artista. Y trato de no, viste. ¿Sabemos?